Matel lanzará el próximo mes el nuevo juego de cartas 2, con la esperanza de dar una segunda vida a su icónica marca 1, de casi 50 años. 2 tiene reglas similares a las de 1, excepto que los jugadores hacen dos pilas de cartas y pueden tirar dos cartas a la vez, en lugar de una. Este lanzamiento se produce cuando Matel intenta cambiar sus negocios, principalmente al actualizar las marcas clásicas como Barbie y J2Ls. Los ingresos del fabricante de juguetes cayeron un 11% el año pasado, afectados por la quiebra de Toys R Us y los gustos cambiantes de los niños, que cada vez más buscan una tableta en lugar de un juguete. Sin embargo, una fue la excepción a la regla, la compañía dice que las ventas aumentaron un 12% en 2017, respecto al año anterior. Matel, que tiene su sede en el segundo de California, ha tratado de vender uno en más lugares, incluidos los doyards, stores y tiendas de videojuegos. También ha perseguido tendencias, lanzando tarjetas uno con emojis, animales bebés o unicornios. Una aplicación de teléfono inteligente está en proceso para mediados de 2018, y Matel ya lanzó una forma de jugar el legendario juego de cartas a través de Facebook Messenger. Dos costará 5,99 dólares y primero se venderá en tarjet desde marzo. Luego se lanzará en otras tiendas a partir de agosto. Gracias. 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 Gracias.